50 y 75 están muy bonitas ahora sí ahora sí que están bien bien tejidas y de qué comunidad los traemos limón limón y qué tal las ventas por aquí ya vendió ahorita al día de hoy y amigos míos buenos días ahora sí que buenas tardes dependiendo la hora en que ve nuestros bonitos contenidos y el día de hoy estamos aquí en nuestro municipio aquí en tanto yuca veracruz y les estamos ahora sí que les vamos a mostrar más que nada todo lo bonito todo lo que resalta aquí al municipio que son sus bonitas artesanías en palma y por aquí vamos a estar realizando este bonito recorrido para todos nuestros amigos que se encuentran ahora sí que fuera de aquí del municipio o amigos paisanos que de alguna manera salen a trabajar y extrañan ahora sí que este bonito lugar bueno así es como ahora sí le dice mi sobrino es el lugar muy conocido aquí el lugar de las artesanías muy conocido una artesanía de palma y donde podemos encontrar ahora sí una variedad de artesanías pueden ver y se los vamos a mostrar ahorita en este bonito recorrido que vamos a hacer aquí en tanto yuca veracruz así es amigos y empezando aquí el contenido nosotros ahora sí que les mandamos un cordial saludo y un fuerte abrazo desde aquí desde tanto yuca veracruz mejor conocido como la perla de la huasteca y miren por aquí vamos ahora sí que a mostrarles por aquí vamos miren amigos las bonitas artesanías y ahí están las canastitas y por aquí apenas empezamos la verdad todo ahora sí que muy muy bonito la gente muy trabajadora de aquí de la huasteca de las comunidades si todo esta artesanía que pueden ver aquí ustedes todo de las de las comunidades de diferentes comunidades así es amigos miren por aquí ahora sí que todo muy bonito y los los cuneros miren aquí los tenemos y la verdad pusimos muy pura palma pura palmita la verdad nuestra gente de aquí de la huasteca muy trabajadora si la gente es muy trabajadora como pueden ver aquí tenemos ahora sí de todo tenemos canastas pero también limones madre limones disculpe y de qué comunidad vienen ustedes mezquite mata del tigre así es sí madre van a salir ahora sí que lo van a estar viendo en diferentes partes de la república hasta en estados unidos que tenemos amigos paisanos algún saludito que les quiera mandar tanto yo que es quien está llena de pura gente trabajadora puro canastero puro canastero bueno mucha suerte hay muchas calabazas ahora sí que también le trabajan al campo sí así es bueno muchísimas gracias mucha suerte que estén bien así es amigos y miren por aquí ahora sí que la gente la verdad si es muy ahora sí que muy contenta muy aquí se contempla la para así que la confianza ya también nos conocen y la verdad si es gente ahora sí que muy amable muy amable y muy trabajadora y esto pues apenas estamos empezando aquí el bonito recorrido miren amigos ahora sí que tenemos canastitas de todos los modelos todos los diseños si alguien gusta en adquirir una de estas bonitas artesanías o no dude en comunicarnos ahora sí que por aquí estamos y nosotros se los enviamos a cualquier parte de la república miren por aquí ahora sí que unos bonitos animalitos unos venaditos ahorita que se acercan las fiestas de sembrinas ya están aquí y ahora sí que a la venta a la venta y miren todo muy bonito muy diseñado la verdad miren sus cuernitos por ahí miren qué chulada por aquí como les veníamos mencionando si tanto yo que está lleno de pura gente artesana gente trabajadora que busca la manera de cómo salir adelante y miren a través de estas bonitas artesanías por aquí estamos ahora sí que con nuestro amigo artesanos vamos a preguntar por aquí buenos días qué bonitas artesanías trae el día de hoy por aquí mire la verdad si ahorita llegando le comento a mi tío vamos ahora sí que a ver si nos dan chance de grabar un pequeño vídeo por aquí porque estos venaditos están muy bonitos y bien detallados usted los hace si yo lo hago yo lo hago de puro vejuco de puro vejuco está hecho de puro vejuco y cuál es su nombre yo me llamo jose arcadio tenorio que hay mucho gusto y ahora sigue por aquí andamos haciendo publicidad a todas las artesanías que se venden aquí en la huasteca y de costumbre todos los años haciendo esto y cada año cada año esta navidad más ya pasando ya hacemos escobas también elabora escobas sí y si están muy bonitos miren miren amigas ahí están y de qué precios vienen ahorita lo estamos pidiendo 33 50 el para la grande lo más chiquitos varios tamaños ya tiene otro precio y no es muy complicado elaborar los o si da trabajo para hacerlo pero ya ni modo pues hay que hacerlo porque la gente también nos pide haciendo la lucha y más que nada se dificulta al buscar el material no sigue también también hay que buscarle a buscarla y es bueno muchísimas gracias mucha suerte y por ahí vamos a estar así que visitando lo que está bien cualquier cosa en la laboración y como le digo yo yo vivo en tal tal rancho y pues sí o algo así haya un caso que se han pedido algo así pues ahí estamos para eso nosotros estamos que hacerlo muchísimas gracias y algún número de teléfono que quiera pero si amigos miren aquí los encuentran aquí en tanto yuca veracruz aquí en la calle de las artesanías y miren todo este mes de diciembre y yo todo el mes hasta el 25 de diciembre ya estamos aquí porque muchas gracias aunque estén muy bien y mucha suerte y así es como se vive este bonito dominguito por aquí en la huasteca la verdad todo muy bonito mucha gente trabajadora muy contenta y pues aquí ellos también ofreciendo sus bonitos productos y todo bien bonito aquí en tanto yuca aquí podemos encontrar ahora sí de todo de todo lo que ven pues cualquier persona que guste ahora sí venir aquí en tanto yuca veracruz aquí todos los domingos se ponen es el lugar muy conocido de las artesanías y nosotros seguimos aquí en este recorrido así es amigos y como les comentamos si alguien de ustedes amigos suscriptores gustan una de estas bonitas artesanías pues no duden en mandar sus bonitos comentarios nosotros se los enviamos ahora sí que a diferente lugar por aquí las canastitas ahora sí que la verdad si se esmeran van a hacer estas no pues si yo digo que si es algo yo digo más que nada es algo muy trabajoso se ve la palma si amigos y la verdad algo muy importante por aquí es que no ven ahora sí que el gran trabajo que realizan ellos para tener una bonita artesanía y si quieren lo menos así es eso y luego es algo muy barato que se vende aquí miren ahí están miran los las canastas tortilleros servilleteros por aquí si los tenemos miren amigos por aquí estamos ahora sí que nada más estamos mostrando si no estamos preguntando porque si no vamos ahora sí que adquirir estas bonitas artesanías pero si estamos dando ahora sí que también publicidad para los vendedores y ahora sí que ellos también ahora sí que es bueno promocionar todos los productos que pueden ver aquí que todo es de palma así es miren ahora sí que por aquí también tenemos unos servilleteros canastitas tortilleros floreros por ahí podemos ver floreros y de nuestras floreros todo muy bonito y por aquí vamos a seguir nosotros ahora sí que dando publicidad a todos nuestros amigos artesanos de aquí de la región si miren por aquí estamos y amigos no olviden en suscribirse en el canal de conociendo la huasteca donde nosotros ahora sí estamos subiendo el contenido de aquí de nuestra tierra de nuestra tierra que es tanto yuca veracruz miren por aquí el abuelito buenos días abuelito buenos días más cómo está usted vendiendo artesanías y qué es lo que ando ofreciendo el día de hoy qué anda vendiendo tortillero y de cómo lo vende 25 25 y qué tal ahorita las ventas qué tal ahorita la venta mande no compra y de dónde viene pública de qué comunidad viene jacubal jacubal limón congregación limón y desde muy temprano anda por aquí a qué horas llegó ahora llegan como ahora llegan como por los que salgan mande amaneciendo amaneciendo llegó por aquí ajá julek y qué le parece si nosotros ahora sí que de todo corazón ajá ajá le otorgamos 200 pesos ajá gratis que va de parte del canal ajá qué le parece pública no sabe no sabe mande no sabe no sabe también pero sí me los aceptaría ajá los 200 pesos que le vamos a otorgar nosotros ahora sí que va así nada más de regalado para usted para que se compre algo el día de hoy mira abuelito ahora sí que de parte del canal de conociendo la huasteca nosotros le vamos a otorgar 200 pesos ajá si va de todo corazón sé que es poco la ayuda pero lo damos ahora sí con mucha alegría y de buen corazón ajá mire pulek es para usted bueno ahora sí que no desconfíe y guárdelo porque sí ahorita ahora sí que también la crisis ahorita por aquí pues sí está muy complicado ajá y pues también ahorita que andan por aquí muchos delincuentes hay que guardar su dinerito ajá es para usted bueno muy contento sí culbel ajá culbel culbel ajá eso es todo pulek y algún saludito que le quiera enviar a nuestros amigos paisanos ajá no le quiere enviar saludos sí los van a estar viendo allá en Estados Unidos partes de aquí de México sí ajá bueno pulek bueno pues mucho ánimo ajá mucha suerte sí y que Dios los bendiga sí ahí estamos que esté muy bien nos vemos muchas gracias con esto mande muchas gracias con esto muy contento ahora sí que va de todo corazón y por aquí vamos a andar ahora sí que otorgando algunos recursos sí también va a dar porque vende esto sí miren miren amigos aquí les vamos a mostrar la canastita de ahora sí que del abuelito y cómo se llama abuelito obispo obispo santos miren amigos ahora sí que por aquí les vamos a mostrar la canasta que hace nuestro artesano obispo santos miren para las tortillas para las tortillas de jacubal limón jacubal limón para unas tortillitas aquí para el bacán 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 ajá así es amigos bueno abuelito que le vaya muy bien mucha suerte bueno pues y que venda así es amigos y por aquí miren ahora sí que también las escobas y aquí haciendo estas bonitas labores apoyando a nuestros amigos artesanos sabemos que es poco la ayuda pero sí lo damos de buen corazón tenemos las flores bien bonitas las flores ahorita flores de nochebuena que ya se aproxima este la navidad las posadas y esto es de pura hojita del maíz de maíz ya están pintados miren por aquí sombreritos por aquí amigos y la verdad por aquí ahora sí que mucho color muy bonito muy bonito sombreritos tenemos sombrero tortillero las morrales miren amigos ahí están los tortilleros miren por allá nuestra gente muy trabajadora por aquí y ahora sí que también lo que podemos encontrar es la venta de la palma con la que se realizan las canastas los tortilleros ahora sí que variedad de artesanías y esto pues aquí se le conoce como el cojoyo no si pues aquí se le conoce como el cojoyo y es este es la palma tierna que se ocupa más aquí y miren ahí ahora sí que los bonitos floreros y ahí está un cesto ahora sí que para la ropa miren miren amigos por ahí tenemos ahora sí que los rollos de palma que también pues muchos terminando de vender sus artesanías nos pasan a adquirir los rollos de palma para poder trabajar en la semana que viene y así siguen adelante pues sí hay muchas personas ahora sí que también compran la palma para elaborar todo tipo de artesanías así es y aquí aprovechando pues sí mandar unos bonitos saluditos a nuestros amigos paisanos sí saludos para todas las personas ahora sí que se encuentran fuera de aquí pues en donde quiera que se encuentren unos saluditos y ahora sí que parte de Estados Unidos personas que nos siguen pues saludos en donde quiera que se encuentren así es amigos y si a alguien gusta pues bueno de estos bonitos artesanías pues con mucho gusto ahora sí que realizamos el envío y pues por aquí estamos miren aquí aprovechando ahora sí que en este bonito recorrido pues sí quiero mandar unos saluditos a todos nuestros amigos paisanos que se encuentran ahora sí que champeando echándole muchísimas ganas y también por aquí saludando a nuestro amigo domingo dice nos comentó a ver cuando me mandas un saludito dice un saludo desde winchester virginia allá en los estados unidos así es winchester virginia saluditos también por allá también saluditos a la familia santiago que ellos son de coyuntla veracruz ahora sí que de nuestro estado aquí veracruz bueno pues yo también quiero mandar para saludos para Héctor Iván de Saltillo Coahuila saludos en donde quiera que él se encuentre nosotros aquí seguimos en el lugar de las artesanías mostrando lo bonito que se hace aquí en Tantoyuca así es saluditos a nuestro amigo Héctor Iván que dice que nos ve desde Saltillo Coahuila ahora sí que allá en el norte saluditos y amigos por aquí y ahora sí que ahorita entregando unos apoyos pues sí ahora sí que nos la aventaron va pues sí bueno pues ahora sí que lo que nosotros queremos es de apoyar a la gente ahora sí nuestros paisanos aquí de Tantoyuca así es amigos aquí pues sí la verdad pues te estamos entregando unos recursos económicos 200 pesos sabemos que es poco la ayuda pero pues sí lo damos de todo corazón y para cada persona cada artesano pues sí es algo sí sí es algo ahorita sabemos que todas las cosas se está subiendo y pues sí es muy difícil ahorita para nuestros paisanos que ellos se dedican a la artesanía de hecho nos comentan que toda la palma es comprado y pues está muy caro ahorita así es y miren amigos aquí que bonita canacita y por aquí estamos ahora sí que mostrándoles lo bonito y todas las artesanías que vienen a ofrecer desde muy temprano aquí los días domingos los días domingos y también vemos llegar la gente sigue llegando aquí la gente y por aquí miren ahora sí que vamos a hacer otra bonita labor vamos aquí a preguntar ahora sí estas bonitas canastitas estas flores buenos días madre vendiendo canastitas vendiendo canastas y de cómo la pieza esta 50 50 y 75 están muy bonitas la verdad sí ahora sí que están bien bien tejiditas y de qué comunidad los trae limón limón y qué tal las ventas por aquí ya vendió ahorita al día de hoy miren amigos ahora sí que mostrando las bonitas canastitas ahora sí que aquí tenemos miren buen diseño y cuál es su nombre abuelita mande irena ok mucho gusto miren nosotros venimos ahora sí que de parte de un canal donde ahorita estamos grabando este bonito recorrido pero aquí encontrando a los abuelitos les estamos otorgando un recurso económico qué le parece abuelita si nosotros de todo corazón le otorgamos 200 pesos bien muy contenta culbel miren abuelita por aquí le vamos a otorgar 200 pesos sabemos que es poco el recurso pero ahorita para ustedes pues algo para el pasaje o para comprar palma porque también se compra está muy caro la palmita ahorita bueno pues nosotros ahora sí que le vamos a regalar 200 pesos miren es para usted 200 pesos y como les comentamos ahora sí que lo otorgamos con buen corazón así es bueno muchísimas gracias mucha suerte y primero dios que venda todas sus canastitas muy contenta ok bueno nos vemos y que se encuentre muy bien así es amigos por aquí por aquí seguimos entregando estos bonitos recursos y y andamos compartiéndoles estos bonitos contenidos de aquí de la región espero y les agrade espero que les agrade que les guste todo esto lo bonito que se vende aquí en Tantoyuca Veracruz así es amigos y bueno nosotros ya nos despedimos y si les gustó el bonito contenido no olviden de dejar su manita arriba saluditos a todos abrazos a la distancia y cuídense por allá mis amigos paisanos amigos suscriptores saluditos a todos saluditos a todos